¡Papá! 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 ¡No lo andan chistando por aquí, mamá! ¡Kamir! ¡Papá! 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 Desde California, en Nueva York, Texas, por ustedes, la altura. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuéltale! ¡Fuéltale! ¡Fuéltale, fuéltale! ¡Fuéltale! ¡Fuéltale! ¡Quita la pobreza! ¡Rito de la rueda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chúmenos tú malos, culeros! ¡Chúmenos tú malos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 eso es una cuenta rápida ¿Qué dice la gente? Vamos a ver, vamos a ver El concurso ya lo vamos a cambiar después de esta siguiente lucha pero en este momento tenemos una gran corporecita que a mí me encanta hacer en cada evento como usted sabe tenemos